El mandatario sorprendió nueva vez con el lanzamiento de una encuesta de opinión para conocer el parecer de la población del tema de la modificación de la constitución de la república. En la nueva herramienta el mandatario publicó cuatro preguntas. Las primeras preguntas de la encuesta abordan propuestas significativas y de gran relevancia para el país como la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales a partir del 2032, la reducción de la cantidad de diputados en el Congreso Nacional, la inmodificable de los límites al periodo presidencial y la garantía de un ministerio público independiente y apartidista. Estas preguntas se han distribuido de manera estratégica para capturar el sentir de la población sobre estos temas fundamentales. El mandatario en su canal de WhatsApp hace la siguiente pregunta. Si apoyas la propuesta de modificar la constitución para unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales a partir del 2020, esta pregunta lleva en el renglón sí un total de 17.800 votos a favor, mientras que la categoría no, 1.400. En tanto que la interrogante de que si apoyas la reforma a la constitución para hacer inmodificables los límites al periodo presidencial y dos periodos de cuatro años y nunca más, hasta el momento lleva una puntuación en el renglón sí de 18.900 y el no 1.300. En tanto que la pregunta de si la población apoyaría o no que se reduzca la cantidad de diputados en el Congreso Nacional, el sí llevaba una aceptación de 18.700 y el no un total de 1.300. Mientras que la interrogante de si apoyas la propuesta de reformar la constitución para garantizar un ministerio público independiente y apartidista, llevaba a la delantera con una puntuación de sí, 19.600 y el renglón no, solo de 1.000 votos. El presidente Abinader presentará los resultados de estas encuestas en su conferencia de prensa semanal La Semanal, donde analizará las repuestas y discutirá los próximos pasos basados en el feedback ciudadano.